Música Muchos de los biciusuarios que transitan por el puente peatonal de la avenida Boyacá, cerca del centro comercial Titán Plaza, no se bajan de su bicicleta y continúan en su recorrido, ocasionando en diferentes oportunidades gran congestión, accidentes e invasión peatonal. Camina con tu bici es una propuesta dada para todos aquellos biciusuarios que transitan con su bicicleta en este puente peatonal, pero para darle fin a esta problemática se hará una intervención en donde se ubicarán dos policías humanos acostados, justamente al inicio del puente peatonal, ocasionándole a los biciusuarios, primero reducir la velocidad y detenerse, y segundo bajarse de su bicicleta para que pueda cruzar el puente caminando con su bici, de este modo ayudará a concientizar al biciusuario para evitar sanciones y accidentes que atenten con la vida, tanto para él como para el peatón. Únete a la campaña Camina con tu Bici.